¿Cómo ven? ¿Ya habéis visto los múltiplos y los divisores? ¿Os acordáis o no? Sí. Yo dividía por ejemplo. 16 entre 2 me daba exacto. Eso quería decir que 16 es múltiplo de 2. También puedo decir que 16 es divisible entre 2. O 2 es divisor de 16. Y además puedo decir que también este, 8, es divisible de 16. Y de 2 también. Porque da casualidad. Todo eso puede decir de una división siempre que dé exacta. ¿Vale? Sí, porque da la casualidad. Pero esto siempre lo puedo decir en una división así. ¿Pues sabía que sería divisor o divisible entre 2? Divisible, ¿no? 16 es múltiplo de 2. No, pero digo sí. Y 16 es divisible entre 2. Digo, 8 podría ser divisor de 2. Y también es divisible entre 2. También puedo decir eso. Una vez que sabes esto, empezamos a meter números a ver cuántos múltiplos tenía un número. Bueno, pues un número tiene infinitos múltiplos. Por ejemplo, los múltiplos de 14 son 28 más 14, 42 más 14, 66 más 14. 80, 80 más 14, 64 más 14, 68 más 14, 122. En algún lado me equivocado. Estás equivocado. Aquí, aquí, aquí. Uy, uy, aquí, ligado. Ah, venga, ya decía yo. Y yo también. Y sí, pero no lo voy a divisar. Es que... Ya decía yo, pero no lo voy a divisar. Ya decía yo. Es que se está acertando en un cuantos múltiples. 112, 126, 140, etc. Hasta el 15. Pero siempre, siempre, cada... Cada cuatro números, acaban cero. O sea, así. En esto. ¿Qué? Te tienes que esperar. Sigue trabajando, por favor. Pero divisores, un número no tienen fin. Siempre tienen. El 1 divide a cualquier 1. Y el mismo número también lo dividen. Pero hay números que tienen amigos, más amigos. El 1 es amigo de todos. ¿El 4? El interesado, a lo suyo, nada más. A que el resto de 0. El 2. Y un número es amigo de sí mismo. No. Pero hay números que tenemos dos amigos. Por ejemplo, este tiene el 2 y el 7. Sin embargo, hay números, como el 17, que solo tienen como amigos. Al 1 y al 17. Y a sí mismo. Pues esos números son primos. ¿Por qué? Porque son... Se les llama primo cuando solo se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Porque claro, se puede... 17, 12, 35, hasta 17. ¿No? Maestro... No se puede dividir. 7 sería primo, ¿no? 7 es primo. Vamos a hacer una lista de primos. El 11 también era primo. El 11 es primo. Y el... El 23 también es... No. El 23 es primo. Sí, sí, es... Sí. ¿El 1 es primo o no es primo? Sí. No. No es primo. Sí, sí. Es primo de todos. Sí. Es primo de todos. ¿El 2 es primo? Sí. No, no es. Sí. Solo se puede dividir entre 1 y el 1. El 3 es primo. También, sí. Sí. El 4 no. Pero el 4 ya no es primo. Porque el 4 se puede dividir entre 1... Entre 2. 4, pero también entre 2. Sin embargo, el 1 solo se puede dividir entre el 1, el 2 entre 1 y el 2. El 3 entre 1 y el 3. El 4, el 5 es primo. Sí. Y así... El 6 no. El 6 no porque se puede dividir entre 1, 1, 3, 2 y 3. ¿Las hablas multiplicadas? El 7 es primo. Sí. Pues a veces hay que saber si... El 8 es primo. No. 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 No, porque se puede dividir entre 1, 2, 4, 6, el 9 es primo. El 1 es 3. No. No. Porque además, entre el 1 y el 9 se puede dividir entre 3. Sabía que es el 9. El 10 es primo. No. Y es la próxima de que diga. Sabía no sé qué después. En vez de antes, te pego una oscilla. Te lo juro, ¿eh? Te juro que te diga una oscilla. O sea, es la policía. Aunque vaya a la policía, me da igual. Voy a la cárcel, pero me quedo tranquilo. Ya no dices eso lo anterior. El 11 es primo. No. El 11 sí es primo. Sí es primo. El 12 es primo. No. No. El 13 es primo, ¿eh? Sí. El 14 no. El 14 no, porque se puede dividir, además del 14, entre 2 y 7. El 15 no. No, porque el 15 se puede dividir, además del 13 y el 15. El 16 es verdad, dice, no. El 17 sí. Sí. El 18 no. El 19. Sí. Y así podéis seguir hasta que os muriera. Cuál es la mano más grande que...